Estamos con Marco Sebastián Godoy. ¿Cuándo llegaste, Sebastián? Ayer por la mañana ya estaba acá en el hotel. ¿Y ahora arreglaste todo con Guaraní, no? Sí, sí, ayer fui a la 6 y ya firmamos todos los papeles. Está todo arriba. ¿Qué te sedujo a venir a Guaraní? Y bueno, acá tengo conocido a Osvaldo Gutiérrez, que ya me tuve en Inferiores, en Quilner. Y bueno, también quería venir yo por mi parte, por el campeonato que se juega, que es muy importante, muy competitivo. Y bueno, creo que me va a servir mucho. ¿De qué puesto juegas, Sebastián? El juego de centro delantero. ¿Mariano de la Fuente te conoce? Sí, sí, él me ha enterado que me quería llevar a JJ Turquiza y bueno, no se dio y al final filmé con Talleres de Escalá. Bueno, ¿dónde naciste y la fecha, por favor, Seba? Nací en Sarte, en la Ciudad de Buenos Aires. Nací en 1987. Ah, soy categoría 87. 87. Bueno, suerte, Sebastián. Bueno, muchas gracias.